Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFK, hoy yo TF1, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más relacionada con la Fórmula 1, y bueno, esta tiene que ver con el piloto neilandés Max Verstappen, porque como él dice aquí, no pienso en el mundial, solo quiero ir carrera a carrera. Bueno, como sabemos, el piloto neilandés no piensa en lograr el título mundial desde el siguiente Gran Premio Singapur, y afirma que quiere ir competencia a competencia, y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 vuelve al Gran Premio Singapur luego de dos años de ausencia, y el actual líder del campeonato, sea el neilandés Max Verstappen, lo afronta con mucha gana, y bueno, será la primera oportunidad que tenga el corredor neilandés de ganar el mundial, aunque asegura no estar pensando en ello. Bueno, como sabemos, la calle de Marina Bay, precisamente van a volver a albergar una competencia de Fórmula 1 este fin de semana, con el tradicional Gran Premio Singapur, no se corre ahí desde el año 1019, debido a la pandemia, por lo que muchos pilotos llegan con muchas ganas de volver, y bueno. Sin embargo, la competencia nocturna de Singapur siempre es considerada como una de las competencias más duras de toda la temporada, por los mismísimos pilotos, y lo reitera el piloto neilandés Max Verstappen, y bueno. Dice que tiene muchas ganas de regresar, y que será interesante ver cómo ha cambiado todo, pero vaticina un fin de semana duro, y bueno. No visitamos Singapur desde hace un tiempo, por lo que será interesante ver cómo ha evolucionado el circuito, es una de las mejores carreras al año, y un gran lugar en el que estar. La vuelta de clasificación es importante, y tenemos que centrarnos en ello, durante la carrera hay que estar preparados para todo con los coches de seguridad. Eso es lo que asegura el mismísimo Verstappen, en el premio de Red Bull Racing, de cara a esta nueva versión del Gran Premio Singapur, y bueno. Y esto continúa el mismísimo piloto neilandés. En general, es un circuito desafiante, la humedad es dura para el cuerpo, y es muy complicado hacer una vuelta perfecta. Las curvas son estrechas y los muros también están cerca. El dominio que tuvo el vigente campeón mundial durante este año, 1022, le llevó a liderar el campeonato con una ventaja de más de 100 puntos, y de tener su primera oportunidad de ganar el campeonato en el próximo Gran Premio Singapur no será fácil, puesto que necesita una mala actuación tanto del monegasco Charles Leclerc como del mexicano Checo Pérez para lograrlo, aunque dice no estar preparado en ello, y bueno. Y esto concluyó el actual monarca de la Fórmula 1 y líder del campeonato. Realmente no pienso en el mundial, solo quiero tener un fin de semana positivo e ir carrera a carrera, no hay prisa. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.